Mujer yo soy aquel que prometiste olvidar que era fácil reemplazar Y yo sigo preguntándome que es lo que haces aquí cuando soy feliz sin ti Y acuérdate que nos prometimos nunca más volver Oye, acuérdate que hoy estoy con ella y tú me confundes Por favor vete baby, vete mi amor no me tiendes más Si esto sigue puede terminar muy mal Y lo sabes corazón, caeríamos los dos Aunque, aunque, chica yo contigo quiero amanecer Sentir el roce de tu piel Oye, acuérdate que nos prometimos nunca más volver Oye, acuérdate Yo ya estoy con ella y tú me confundes Por favor vete baby, yeah Jugando la estrella hasta el amanecer Contigo amiga no me siento tan bien Recordemos viejo tiempo, acuérdate mujer Aquella noche en aquel hotel Tú me dijiste, me prometiste Si va a estar conmigo pero me metiste Luego tú te fuiste, tú lo quisiste Así que nena no me busques porque tú solita huiste Vete mi amor no me tiendes más Si esto sigue puede terminar muy mal Y lo sabes corazón, caeríamos los dos Aunque, aunque, chica yo contigo quiero amanecer Sentir el roce de tu piel Ayer, acuérdate Que nos prometimos nunca más volver Oye, acuérdate Que hoy estoy con ella y tú me confundes Por favor vete baby La mujer yo soy aquel que prometiste olvidar Que era fácil reemplazar Y yo sigo preguntándome ¿Qué es lo que haces aquí cuando soy feliz sin ti? Acuérdate Que nos prometimos nunca más volver Oye Acuérdate Que hoy estoy con ella y tú me confundes Por favor vete baby Yeah Hey Algo El de Distinto Musical Junto a A Y Estel El Monopolio Los Reyes de la Roma Mami De Distinto Music Junto con I Love Music A Gracias por ver el video.